Música Acuérdate de tener jugo para mal,, este video veremos que no nos�etra todo en tronco y lo merezco y monte de view ... ... ... En el ritmo de pátano venga, cuando la droga le das nada mas бол95 de aquellos que parurem el individuo, no me va a perder mas condición de la droga y muchos que, saber que la droga le das car Gi som imen主 de sus fondos del shifts, por supuesto el cambio ha más bonísimo, creer que la droga決ara es tengan 10 mil milones de mil�ós y tambores que en fui, en distintos lados venga, la casa en el barrio de todos los caballos el caballero y la muerte que quedan en el barrio los caballeros no llegan a los caballeros los caballeros no nos parecen los caballeros no nos parecen han saltado en el rojo de pequeños adiós a los caballeros de los caballeros los caballeros son los pobres para los pecados se quiere con la cabeza si te empiezo por amor al ante los caballeros que tienen la fuerza la muerte de los caballeros se quiere con la muerte de la naturaleza No se aporta por alante, no da la gente triste de esa lana El rey de tu mar es la vida, es la vida, es la vida, es la vida, es la vida de la vida No te pongo pa' que de las buenas, si te lo sepa Que yo diga para ti, carajo, te va a salir en el perro Cosme de chido, te hace algo, porque el señor se mata, un poco, porque te pago Porque te pongo a darse, uno de los bravos, te pongo lajo Puedo parecerte canto, pero te he rogado Que vaya un te va a dar a ti, para ir a la vida Porque mi hijo es como hombre, si me sos maca, tan confesión Se nos puede hablar entre otro en la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad y de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. Esta es la que me encanta No me interesa, me interesa en todos los niños A mi aterriz, me interesa ven, sabemos tanto al final La policía no va a la... La policía no va a la... La policía no venga, habla... No me corto... Lo quiero decir que en mi corazón es un mundo sin la fuerza Volera a la pala, que no te junto nada debería de estar en paz Con esto con el medio que hasta los trabajos Sabemos, desde el mundo en la sensación Es sólo porque de todos los niños sabéis que no era olvidado La función es ser como tu pueblo Para nosotros, amor, amén, qué tal en el corazón Hace el concepto, ola, por atarde Si no hay nada menos, feliz, en esta parte Lágicamente, si no hay nada menos, lo que nos quedemos ¡Gracias!